bienvenidos a wiki martes de marcas hoy queremos hablar con ustedes de comportamientos digitales los comportamientos digitales son los actitudes las diferentes digamos acercamientos que tienen las personas a utilizar la tecnología esto obviamente ha tenido un impacto gigantesco no únicamente en las personas sino en la forma en la que hacemos negocios esto obviamente impacta en un montón de áreas desde la forma en la que pedimos la comida para que llegue a nuestras casas la forma en la que nuestros hijos aprenden la forma en la que cerramos negocios y por ejemplo la forma en la que conocemos personas este tipo de impacto lo podemos sentir específicamente en la base de la sociedad que son las comunidades las comunidades están empezando a cambiar la forma en la que interactúan entre ellos es decir no únicamente las personas están cambiando gracias a los comportamientos digitales que tienen sino los comportamientos digitales están cambiando la forma en la que nos interactuamos como comunidad ahora lo importante de tener en cuenta el comportamiento de la comunidad tiene que ver específicamente con la forma en la que estamos aprendiendo a trabajar juntos trabajar juntos implica cómo compartimos conocimiento cómo interactuamos a nivel de relación como estamos por ejemplo viendo y taggeando y compartiendo y clasificando la información que tenemos estos nuevos tipos de trabajo estos nuevos tipos de trabajo en grupo están ayudando a que las comunidades por un lado sean mucho más efectivas y por otro lado no tengamos grupos de trabajo digamos que tienen que viajar físicamente para encontrarse para trabajar esta forma de trabajo no trabajo es decir que no tenemos que ir físicamente a un lugar para trabajar con las demás personas está teniendo un impacto profundo en todos los roles que tenemos como seres humanos pero también está teniendo un impacto profundo en la herramienta más importante que tenemos nuestro cerebro un impacto tan personal como la reconfiguración de nuestro cerebro para darle más importancia a lo que nuestros pulgares hacen está teniendo también un impacto profundo sobre el tipo de control que queremos tener sobre las organizaciones con las que hacemos negocios hoy en día todas las personas gracias a estos comportamientos digitales tienen expectativas más altas sobre las compañías con las que hacen negocios y sobre todo quieren tener mucho más control un cambio así de profundo en el mercado tiene que impactar en un cambio muy profundo internamente y de eso es de lo que queremos hablar hoy aquí en wiki martes de marcas explora el resto de los vídeos y mándenos más preguntas y más temas para hablar a través del hashtag martes de marcas en twitter vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver